Resas, llegas buscando paz Hacias tu alma para escapar El detonante de la extensión Si estás siguiendo, ya no hay perdón Pagás, sangre por tu maldad Así comienzo a que interminar Por que salen, presa, cuidar El tiempo morre y hay que pagar Sobre las ruinas de tu inmundo ser En tu camino voy Ven, solo muerte Locura por tu dolor Por asesino y por ladrón Por ser el diablo jugando a Dios Te estoy siguiendo, ya no hay perdón Arras, sangre por tu cualdad Así comienzo, triste, final Mejor tu espalda empiezas a cuidar El tiempo corre y hay que pagar Sobre las ruinas de tu inmundo ser En tu camino oiré Solo por ti ¡Gracias! 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 Hoy, a quien quieras nos Podrás escapar de esta juego de bien así Hoy, apoyándote, torturándote, te están volviendo en su mano Pa' que quieras, no, no éramos capaces, pa' que quieras Hoy, apoyándote, torturándote, te están volviendo en su mano Hoy, apoyándote, torturándote, te están volviendo en su mano Hoy, apoyándote, aspirándote, te están volviendo en su mano ¡Gracias! 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 Así comienzo triste a arruinar, con tu espalda empiezo a cuidar, el tiempo corre y hay que pagar. ¡Suscríbete al canal! Sin dolor, sin temor, sin gasto, sin pasión, sin razón, sin perdón, sin dolor, sin temor. En su trono le disparan a la clase media y baja, político y poder, sin táctica y ante nuestros pueblos policías corruptos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Las marcas no duelen Juraste tu alma y pudiste crecer Llegaste hasta el fondo Y más abajo ya no puedes caer Lo importante de tu esencia Recobrar poder Que deshace la tormenta Que libere al ser Hace tiempo estás buscando dentro tuya una señal Liberé el inconsciente de esta triste realidad Son huellas de un mañana Que despiden libertad Tu aficionado en tu cuerpo Despertando Soñarán Las venas que azotan Se van borrando Ya no existe el dolor Tu vida en lo más alto Enciende llama fuego en tu corazón Lo importante de tu esencia Recobrar poder Que deshace la tormenta Que libere al ser Hace tiempo estás buscando dentro tuya una señal Hace tiempo estás buscando dentro tuya una señal Hace tiempo estás buscando dentro tuya una señal ¡Pero! 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 ¡Gracias! 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 No es el momento de caer No es espíritu aún no Se quema mantenido en pie Por sueños que no se extinguirán nunca Seres tomate Que hoy están solos Mi sangre creerá Fuerte el fracaso Desperto el tiempo Del sentimiento Veo la tensión No será el patrón Está rodeado Te detenido No desfila Payasos Hasta la pista Se olvidó De que vos fuiste un hermano Seré el cobarde Que hoy están solos Mi sangre creerá Fuerte el fracaso Me sangre creerá Porque el águerón Mi sangre creerá Me sangre creerá Ni me sangre creerá No me celebro No me celebro ¡Gracias! 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 Con quien te apoyo la victoria te encontrará Esta es mi historia, no tiene un final Fue un mensaje de resistencia Sonido de Kukla Sonido de Kukla No puede pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Paranol tú estás ¿Cuál es la verdad? ¿Quién te engaña o bien conspiran? ¿Qué vas a confiar en este invierno de fantasía? Siempre vas a mudar Si estas voces estas vivas te besan Esta es tu prisión Toda vez a reprimir tu contención Paranol tú estás ¿Cuál es la verdad? ¿Quién te engaña o bien conspiran? ¿Qué vas a confiar en este invierno de fantasía? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién te engaña o bien conspiran? ¿Qué vas a confiar en este invierno de fantasía? ¿Qué vas a confiar en este invierno de fantasía? ¿Qué vas a confiar en este invierno de fantasía? ¿Qué vas a confiar en este invierno de fantasía?